Aquí dos con Alejandro López para el español. Si se logran esas grandes cosas, o mejor dicho, ¿qué tendría que lograr su equipo para que se cortase la coleta? No te he entendido preguntar. ¿Qué tendría que lograr su equipo para que se cortase la coleta? ¿No te gusta mi coleta? No, no, te pregunto, por la típica puesta de vestuario. No, 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 nosotros no somos equipo normal. El Vascoña siempre ha sido un equipo un poco ligero. Entonces, no hay opción. ¿Alguna otra pregunta?